Un tribunal popular juzga a un hombre acusado de matar a otro en Benidorm. Esta mañana agentes de la Policía Nacional trasladaban al principal acusado hasta la Audiencia Nacional, donde un tribunal popular juzgará a este hombre acusado de matar a otro el 13 de septiembre de 2020 en Benidorm. Según el auto de los hechos justiciables, procesado y víctima comenzaron a discutir en una calle del municipio cuando el encausado comenzó a golpear violentamente y en repetidas ocasiones al perjudicado por diversas partes del cuerpo, lo que le generó lesiones y fracturas. El jurado popular deberá decidir ahora si tras los golpes el acusado introdujo a la víctima dentro de un carrito y lo trasladó a un camino de tierra donde lo dejó abandonado hasta que la víctima murió a consecuencia de las heridas sufridas. La Fiscalía califica a los hechos como constitutivos de un delito de homicidio. La Guardia Civil evita la ocupación de un inmueble en la localidad de Javia. Agentes de la Benemérita de Alicante con el apoyo de la Policía Local de Javia dentro del Plan Operativo ante la Ocupación Ilegal de Inmuebles han evitado un intento de ocupación en una vivienda habitada en el municipio de Javia. Los agentes recibieron una denuncia del propietario del inmueble advirtiendo que trataban de entrar y tras identificar a las personas implicadas. Acabaron los cinco ocupas detenidos por los delitos de allanamiento de morada, daños y robo con fuerza. Todos los supuestos ocupas han sido entregados al juzgado de guardia del Partido Judicial de Edenia quien ha decretado medidas cautelares para todos ellos. Juzgan a tres personas acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de heroína en la zona de Torrevieja. Los procesados fueron detenidos el 6 de septiembre de 2021 cuando salían de un local de Castellón en el que habían comprado cerca de 10 kilos de heroína. Operación en la que también se detuvo al vendedor de la misma. Fruto de las investigaciones previas a las detenciones se determinó que uno de los procesados actuaba como líder de la organización y encargado de conseguir la droga y los otros hacían tareas de vigilancia, seguridad, transporte y custodia de las sustancias. La Fiscalía solicita para tres de los procesados una pena de prisión de ocho años y nueve meses por un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Para el cuarto solicita siete años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública. Un joven de 19 años ha resultado herido con traumatismo cráneo encefálico en Xavia tras caer accidentalmente de la terraza de una vivienda desde una altura de entre 3 y 4 metros cuando al parecer se estaba haciendo una foto o selfie. El joven permanece en el hospital de la Marina Alta de Edenia. El depredador sexual de Marta Calvo deja aún más víctimas. La fiscal del juicio conjurado a Jorge Ignacio Palma por la desaparición de la joven Marta Calvo y la muerte de Ayrlene Ramos, Lady Marcela Vargas, ha dicho del acusado que es un depredador sexual, en torno al cual hay un relato de perversión y sadismo y está convencida de que hay más víctimas. La fiscal pide para Palma apenas que suman 120 años de prisión por abuso sexual como medio necesario para un delito de homicidio cometido contra las tres mujeres, abuso sexual contra otras siete mujeres y un delito contra la salud pública por facilitar o favorecer el consumo de drogas. El perfil psicológico del acusado muestra a una persona sin carga emocional, antisocial y narcisista, según la fiscal, que ha dicho de él que es un ejemplo de pura maldad, satisfecho emocionalmente de causar un mal cuando no quiere decir dónde está el cuerpo de Marta Calvo.